No estamos libres de sufrir un accidente, y debemos saber qué hacer. Gabriel Bustamante, resuelve tus dudas en Estás Seguro. Ahora sí, está con nosotros Gabriel Bustamante, bienvenido, como yo, martes y jueves. Muchas gracias. Hoy día vamos a hablar del bendito seguro de desgravamen, ¿no? Que es algo que nos cobran cada vez que sacamos un crédito, ¿no es cierto? Es bendito, como bien señala Nicolás, porque en caso de muerte o de invalidez, la familia ya no paga las cuotas mensuales o el saldo insoluto, sino lo paga el sistema de seguros. Pero en estos días están publicitando mucho para ventas navideñas el uso de la tarjeta para comprar artículos de regalo. Y te dicen que por cada mil soles vas a pagar, por ejemplo, 74%. Y el componente de lo que paga un usuario, don Nicolás, es el número de cuotas mensuales multiplicado por 12. A eso le agregan el seguro de desgravamen y le agregan este sistema denominado membresía, que nadie sabe para qué es. 78, 100, 200 soles de membresía al año. Hoy día me quiero ocupar del abuso que están cometiendo las compañías de seguros con la anuencia de la superintendencia de banca y seguros en el seguro de desgravamen. Están cobrando 15 soles mensuales por un préstamo de mil soles cuando el mercado común cobra 30 centavos. O sea, lo que debíamos pagar, menos de un sol, la tercera parte de un sol, están cobrando ellos 15 soles. O sea, 40 veces más. 40 veces más. Esto hace que evidentemente los bolsillos de los consumidores y usuarios estén pues cada día más perforados por un riesgo que ellos están cubriendo por una cantidad pequeña. ¿Te imaginas por una cantidad mayor? O sea, esto es un abuso y la superintendencia de banca y seguros tiene que poner costo. Porque no entiendo por qué no hay parámetros para eso. Así es. Es decir, ¿por qué hay tanta arbitrariedad? ¿Por qué 15 soles? ¿No? O por qué en este caso 150 soles, ¿no es cierto? 15 soles mensuales por un año son 180 soles. Claro. Cuando al mes se deben cobrar 30 centavos. Claro. La pregunta es ¿por qué yo decido esto? Es decir, ¿por qué yo, que soy una tienda por departamento, no he decido esto literalmente? Porque sí y punto. Porque quieren ganar de más. Porque no hay nadie que me controle. Y porque el usuario no conoce y ahora lo estamos haciendo de conocimiento de los usuarios, ¿no? Aduciendo el mercado libre, aduciendo que es un contrato de adhesión, ¿no? El contrato de seguros, como el contrato de tarjeta de crédito, es un contrato de adhesión donde el usuario se adhiera a lo que dice. Pero, por ejemplo, te traigo una muestra de los topes. En Chile, por ejemplo, en las tasas estas, incluyendo a todo costo, ponen un tope del 50% documentado. Aquí, el cielo es el límite. La superintendencia de bancos e instituciones financieras determina mensualmente la tasa promedio a la cual los bancos y sociedades financieras chilenas prestan dinero a las operaciones que realicen en el país. Así es. No pudiendo estipularse una tasa que excede más del 50% de este promedio. Este límite de interés se domina interés máximo convencional. Así es. Máximo 50%. Ponle todo lo que quieras, seguro, pero no más de 50%. Están protegiendo al usuario. Aquí, el cielo es el límite. 74% en el caso que hemos visto. Y tú lo habías pasado, decíte una salvedad muy interesante. Me dijiste, Gabriel, no están contemplando las penalidades. Y la penalidad es cuando no pagas exactamente el día. Claro. Al día siguiente. Interés moratorio, interés compensatorio y no sé qué. Y un billete que tienes que pagar. 60, 70 soles. Y sobre el saldo. Y si el saldo no lo terminaste de pagar, se acumula al que viene del otro mes, que también te hace endeudado. O sea, aquí tiene que haber un tope. La superintendencia de Banca y Seguros tiene que intervenir. No puede ser, repito, está documentado. Y también te daba las cifras de lo que en 18 años han cobrado las compañías de seguros, cuya fuente, Nicolás, es la superintendencia de Banca y Seguros. Es decir, lo que las compañías le han cobrado a los usuarios de seguros. Por desgrabamen. Versus lo que han pagado. Correcto. O sea, y por desgrabamen han cobrado 9 mil. No. 10 mil millones de soles. Y casi meto la pata, porque juró o no decir grosería, pero que es impresionante la cifra. 9 mil 818 millones de soles. En lo que han cobrado. En lo que han recaudado por seguros de desgrabamen. Los últimos 18 años. Y lo que han pagado son 2 mil 344 millones. O sea, el 24%. Sí, señor. Y la diferencia. La diferencia. El otro 36%. Va entre gastos, evidentemente, los márgenes de utilidad, sin considerar el ratio comisiones que también están pagando la más alta del mundo. Claro, pero esto es increíble, porque esto termina resultando en que la utilidad termina siendo más grande de lo que le pagan a los usuarios de los seguros. Efectivamente. Es una locura. Viendolo desde ese punto de vista también, que es un abuso, ¿no? O sea, repito. O sea, que haga negocio. No, claro. No estamos en contra. El servicio está perfecto. Pero no a costa de los bolsillos. Por eso es que cuando el usuario tiene que pagar a fin de mes o cuando se le vence la cuota una cantidad inimaginable, está contribuyendo a ese abuso también el sistema asegurador. Qué fuerte, ¿eh? Está documentado. Por seguro de desgrabamen, en los últimos 18 años las compañías han cobrado 9.818 millones de soles y han pagado 2.344, es decir, solo 44%. 24%. 24%. A ese ratio le llaman siniestralidad. A eso hay que agregarle los margen de comisión, los gastos, pero este seguro no. Y debería ser más consciente el sistema, ¿no? Si ven que están siendo golpeados los bolsillos de los usuarios, ganen, pero no ganen, pues, con una cantidad. ¿Pero cómo se resuelve esto? ¿Con libre competencia? ¿Con qué? O sea, por un lado con topes y con abrir el mercado, que más gente, por ejemplo, lo que discutimos con la tarjeta de crédito. Sí, exactamente. ¿No es cierto? ¿Pones topes a las tasas de interés como existen en Chile, que tanto les gusta, ejemplo, del modelo de economía liberal? Así es. ¿No es cierto? Pero el modelo de economía liberal que tiene topes para los intereses. El modelo de economía liberal que tiene su compañía minera más grande es el Estado. ¿No es cierto? Del Estado, Codelco. Por supuesto, ya. Pero entonces, tomemos como referencia este modelo, uno. Y dos, que participen la mayor cantidad de jugadores en la cancha para que la oferta sea la mayor posible y, por lo tanto, la gente se beneficie con menores tasas. Claro, porque, y también, Nicolás, darle la libertad al usuario de decirle, usted debe contratar un seguro de desgrabamiento por si se muere y ya no paguen la cuenta. Entonces, yo llevo mi seguro y no voy a pagar estas tasas abusivas. Aquí no. Aquí te imponen, aquí te imponen, mediante este contrato de adhesión, a que 15 soles me tu te pongo. Vamos a abrir los teléfonos como hacemos siempre que estás acá, Gabriel. Estamos en el 251-9422 y en el 467-4499. Vamos a recibir llamadas del público sobre este tema. Tenemos llamadas en la línea. Sí, tenemos llamadas en la línea. Adelante, por favor. Aló, buenos días. Muy buenos días. Adelante, lo escuchamos. Amigo, ahora se han dado cuenta de que los bancos tenían un monopolio. Cuando había competencia, como en ese tiempo, el señor Manrique, que fue muy criticado, el señor Manrique nos pagaba más que el banco. Y el banco lo destruyó, le infició, le hicieron todo una maraña. Toda la gente necesitaba el banco porque el señor manejaba esa plata muy bien y ganábamos bien nosotros. Pero los bancos son los que tumbaron al señor Manrique y a cualquier persona para que no le hagan competencia. ¿Ves ahora lo que está pasando? Nada más, señor. Sí, pero fue... Yo tuve toda una confrontación por eso, ¿no? Porque en realidad nadie hablaba de lo que estaba pasando con Clae, que era una pirámide. Era una pirámide financiera. Hizo ganar a mucha gente mucho dinero. Claro, pero así como hizo ganar a mucha gente, hizo perder a mucha gente. Porque es lo que pasa siempre con las pirámides. Llega un momento en que colapsa. Sí, no había regulación, ¿no? Y en este caso la regulación la tiene que dar el ente de control, que es la Superintendencia de Banca y Seguros. Pero si notamos, Nicolás, que hace este tipo de regulaciones, ¿dónde está la Superintendencia de Banca y Seguros? Ni siquiera se ha pronunciado. No pone el cuadro comparativo de tasas o no las considera a este 15 por mil. En seguros hablamos de por milaje. O sea, 15 soles por cada mil. 15 por mil. Cuando la tasa en el mercado, y lo sabe la gente de seguros, es 0.28 hasta menos por mil. Entonces estamos hablando de 40 veces más. Hasta 50 veces. Hasta 50 veces. Tenemos otra llamada al público en la línea. Adelante, por favor. Muy buenos días. Escuchamos. Hola, buenos días, señor Lucas. Para el abogado, dos cosas puntuales. Con respecto a eso de la membresía que acaban de tocar, se entiende que ya hay un registro que domina a la CDS para que la membresía sea cobrada voluntariamente o con autorización del cliente. Eso tiene que el abogado revisarlo, por favor, en función a la CDS, que en verdad está bastante displicente con esta noticia. Claro. Es decir, que la membresía es voluntaria, pero que en realidad el usuario no lo sabe. No, y señor Lucas, lo interesante de todo esto es que a fin de mes, a fin de mes, es que comienzan a bombardear el cobro. En donde usted tiene que, por defecto, ya hacer inútil el reclamo. Segundo, lo que está sucediendo vía internet es gravísimo. Todos los días salen unas documentaciones de los bancos, llámese bancos de crédito del Perú, llámese banco continental, en donde dicen su tarjeta está bloqueada. Señor, yo he hecho infinidad de reclamos a la CDS de qué se trata y simplemente me dicen no hagas caso a esos comunicados. No sé si a usted le está sucediendo lo mismo, señor Lucas, pero esas noticias son fraudulentas y la CDS no hace nada por interrumpirlas. Permiso, por favor. Sí, lo de la membresía ha sido ya considerada como una cláusula abusiva, pero lamentablemente la superintendencia de Banca y Seguros no la ha abolido, no la ha excluido. Por eso se puede ver en los diarios que le ponen membresía. Claro, pero se supone que lo que está establecido es que es optativo, que tú decides si aceptas la membresía o no. Claro. Pero nadie lo sabe. Claro, pero si no la aceptas en este caso no te dan el crédito. Ah. Porque el paquete viene con todo. Usted me acepta los 15 soles por seguro de baramen, me acepta los 199 soles por membresía y me acepta las 12 cuotas. Es increíble, yo me imagino que toda esta gente que son los operadores financieros que vienen de otros países no pueden creer lo que vivimos acá, ¿no? Efectivamente. O sea, acá pasa cualquier cosa, acá, o sea, así como la interoceánica, ponle, que cuesta 800, no importa, ponle 2 mil millones, no importa. El pueblo paga, dicen. Acá aguantamos todo los peruanos. Todo se aguanta, pero... No, pero además las tasas de utilidad a las que... Los márgenes. Los márgenes deben ser, pero... Sí. ...incomparablemente mayores a las de cualquier otro país, ¿no? Así es. Son rentabilidades, a mi entender, perversas, ¿no? Porque no corresponde al giro del negocio. Está bien ganar, pero no tanto. Todas estas denuncias y todos estos cuadros comparativos, Nicolás, lo estamos subiendo en nuestro grupo de Facebook, Bustamante te defiende, donde van a encontrar toda la información al alcance de la mano. Muchas gracias, Gabriel. Gracias, Nicolás. Como siempre. Terminamos con nuestra secuencia el día de hoy. No estamos libres de sufrir un accidente, y debemos saber qué hacer. Gabriel Bustamante, resuelve tus dudas en Estás Seguro.